señores agarren su silla plática y siéntense en esta ocasión venimos con un contenido súper interesante súper súper interesante presten atención aquí estamos señores con la gente de youtube clan javier de la cruz informa qué es lo que hemos hecho quiénes son youtube clan y javier de la cruz le pregunto no pero tú sabes que youtube clan vamos a decir youtube clan es quien revolucionó la comunicación la comunicación moderna si se podría decir así fuimos nosotros que la revolucionamos cuando se usaba esto de que todo el mundo tenía una cabina youtube clan estaba en la calle llevándolo detrás de cámara entrevista con los artistas y acercando más al público de los artistas ok era youtube clan usted ven haciendo como unos reconocidos sí de aquella época de aquella época reconocido estaba en aquella época no están vivos todavía nosotros iniciamos en el 2019 como ya como grupo como tal comenzamos a salir para la calle comenzamos a entrevistar personas de que hoy en día se llenan la boca de sí sí que nosotros aquí fulana creció aquí en este programa yo para no buscar chimoteo ya el increción este programa mentira a ya el y nadie la entrevistaba ni la perversa nadie ninguna de esas bailarinas que hoy en día gracias a dios están llevándole comida a la mesa de su casa escúchame que te interrumpa señores no se vayan que vamos a hablar aquí también de dónde viene capricornio así es que manténgase ahí prosigue javier entonces como te decía todas esas bailarinas y personajes de bajo mundo de verdad iniciaron fue en estas plataformas dígase youtube clan que fueron los primeros en salir para la calle hacer contenido entrevistar bailarinas personas del bajo mundo hasta el punto que programas que son élite son programas ya radiales como con cuáles mencionar hombres javier el mañanero para ponerte un ejemplo se usó a tu una sesión de que de bajo mundo que nadie habla nadie tomaba esos personajes o sea que esos programas que hoy en día son de que programas de repuntes lo tomaron de ejemplo a ustedes abrieron una sesióncita está pasando algo aquí en el bajo mundo la otra farándula se llamaba a la otra farándula la pusieron porque ellos abrieron los ojos y dijeron bueno aquí está pasando algo porque cada vez que se está cogiendo 100 mil 200 mil hablando de hablando de de la perversa de la perversa de la perversa de la perversa que un lío aquí que esto allí nadie nadie agarraba de que abrió un micrófono para hablar de que de yaylin de la perversa nadie hablaba de esa gente entendido nadie vieron que existe un público cuando vieron que nosotros hacíamos noticias de esos tígeres que le hacíamos entrevistico ahí todo el mundo se puede decir un ejemplo que ustedes son de los pioneros del contenido ese urbano en la calle sí sí claro que no nos la den es otra cosa pero la historia está ahí sí nosotros fuimos los que iniciamos y porque si la historia está ahí como tú me dices que me llama mucho la atención esa palabra porque no lo mencionan a ustedes porque nosotros no somos controversial fíjate la única vez yo digo los que colaboraron con ustedes porque hoy en día no los mencionan a ustedes no quizás ellos entienden que dándole payolas pueden pueden hacer que la gente vean qué es lo que con uno sí y uno le puede digo yo pensando yo yo quizás piensen que no lo pueda comer los caramelos y ok se entiende pero las pocas veces que han mencionado a youtube clan en la farándula sí fíjate que en una buena forma tú nunca voy que foque diga que esto no 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 a lo foque habla muy bien siempre que lo conoce bien porque yo yo lo vi hablando en esto bien un corte en un en vivo de tontón en un en vivo de tontón me sorprendió su memoria digo no me sorprendió porque que al nivel que ha llegado santiago matías por algo es que el tipo tiene el cerebro grande porque tú recordarte de que tú entrevisté que te entrevistaron unos jóvenes dígase ya en el 2019 para allá atrás tú recordaste que fecha que le dijiste ven vengan tal día tú me entiendes eso de no y él lo dijo y él y él y él no se olvida donde ni un chingo ustedes para que te lo sepa mira en ese ya que ya que entramos al en vivo de tontón me llamó me llamó mucho la atención un comentario que hizo capricornio ustedes conocen a capricornio quién es capricornio o capricornio o sea en el proyecto de ustedes en la vida de ustedes quién es capricornio signo zodiacal quién es capricornio en el proyecto youtube clan javier de la cruz guillermo explíquenme eso capricornio que por eso que ahora mismo andamos de que virale la vaina porque lo quemó en el en vivo no es la primera vez le dijo señores oiga lo que dijo capricornio que por eso esos muchachos están donde están porque decidieron ser seguidor de alofoque y él decidió y que capricornio decidió ser el líder un líder propio oye eso cuando tú vas a ver tu clan de que haciéndole segunda a foque o de que tirándole a la gente que foque le tira o de que que foque que se yo nosotros no hacemos eso es un seguidor entendiste nosotros no somos seguidores de nadie porque tú crees que capricornio se refirió así a ante ustedes porque hay que decirlo claro que ustedes están jodidos no eso es prácticamente por eso están donde están eso no hay nada eso fue una respuesta porque nosotros le dimos una entrevista tontón no involucró en una entrevista que nos hizo tontón no involucró en una entrevista y nosotros decidimos hablar porque nosotros nunca tenemos de que esa vaina de que está hay gente en mi canal que ni siquiera sabe que capricornio salió de nosotros hay gente en mi canal javier de la cruz informa que ni siquiera sabe que la mamá de capricornio me lo desbarataron todo sí el complot entero andando desde santiago papá que diablo y vaya y javier tú sabes que ese es mi niño tráemelo aquí temprano tú me entiendes todo eso se olvidó mi hermano a ti que tú tú eres testigo a ti te llevé yo allá cuando le pedí un favor de todo desde el 2019 yo soy testigo que me llamas tú eres testigo que te llevé allá a su casa a su oficina que él me invitó a mí porque yo decidí decir déjame tirarle yo nunca he molestado a este pana nunca le he tirado nunca he hablado mal el mal en mi ni detrás de cámara ni nada déjame tirarle yo este pana a ver si me puede ayudar una situación que yo estaba pasando en ese momento me hackearon mi canal de youtube él me dijo sí dale para acá tal día estoy libre yo estoy con el otro ahí fue que yo te invité si tuviste que hablamos muchísimo pero el fin era de que que él me iba a meter un supuesto de que vídeo de él para que yo adquiriera porque ya yo está yo estaba dando mi canal por perdido y ahí llegué a un canal nuevo ayúdame ahí contando con tu amigo contando contigo que nunca te molestado para que sepa y sí que me lo cabe destacar que se portó muy decente con nosotros allá en la oficina pero al final el resultado que queríamos es nunca se concreto nunca te dio la ayuda nunca te subió el vídeo a subir al intagrande que 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 más fue que más fue que tú le pediste no nada yo nunca le pedí nada ese pan no no yo digo el día ese que 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 tú fuiste ya allá que que era lo que era no ayudarme a compartir un vídeo sigan sigan a javier y yo te pregunté al otro día que si que si te comunicaste con él que si él te bregó y me dijiste que no no pero si su propio hermano el bonitillo se estaba quejando de él en estos días que la gente lo puede buscar en youtube por lo mismo porque nosotros no estamos dolidos con él diga que que él el progreso y nosotros no lo quedamos por qué tan dolido no es que estamos dolidos es que tontón no nos dejo explicar tontón predispuso parte del público y creen que uno está que le tiene envidia a capricornio que uno está y que dolido por su progreso si hubiese sido así desde el principio nosotros hubiéramos estado de medio en medio desde el principio porque estamos hablando ahora porque él se ha dedicado no han dicho por letras coño capricornio dice que ustedes son que esto y que lo otro pero por qué mi hermano si fuiste tú que progresaste cuál es cuál es tu vaina y por qué y por qué tú crees entonces porque está pasando él está resentido porque lo sacamos del proyecto él está resentido pero eso pasó hace pila y fue un favor que le hicimos el tipo un resentido loco él es un resentido está resentido porque en un momento lo sacamos del proyecto ahora que tú dices que que lo sacaron no le no le hemos explicado al público como él como él entró y por qué entre el conflicto y después cómo lo sacan entonces dígame cómo entra el proyecto de youtube clan el capricornio que hace capricornio o qué hacen ustedes para que ya la relación se empiece a deteriorar y después cómo se termina la relación youtube clan nosotros nos formamos como una asociación de youtube un grupo de youtube cada quien tiene su canal nos juntamos etcétera etcétera por las redes para papá y hicimos un canal subíamos vídeo ahí etcétera etcétera qué pasa que en un tiempo hicimos un vídeo una encuesta en la calle él como que le dio potencial a eso y le dio por ahí le gustó esa idea le dio por ahí nosotros lo apoyamos incluso y todo pero qué pasa cuando él iba que con contacto de nosotros mismos nosotros le llamamos a donde los artistas sí y es lo que hacía era hablar mochincha con el artista no me la entrevista a fulano después que nosotros reconsejamos los contactos entendiste entonces ahí nosotros ponen acá loco entonces nosotros te o sea que ustedes sentían como una habilidad se empezaron no era la clara si se empezaron a dar cuenta era la clara el tipo que llegaba lo dame el número de fulano un ejemplo tú eres capricornio sí él es un artista que está él es miter blaa él es miter blaa sí yo soy youtube clan tú vienes youtube clan dame el número de miter blaa que sea que youtube clan tú me puedes conseguir el número de miter blaa te lo pasé sí miter blaa le bregaste a miter blaa sí empiezas a todo decirle a miter blaa no le entreviste a esa gente que si ok miter blaa no juega a esa gente en plena entrevista porque le estaban no estábamos llamando lo estábamos escuchando miter blaa dime que no lo dijeron es que el fondo se escuchaba pero ahora pueden decir el nombre del artista que pasó eso miter blaa miter blaa voy a jugar la fecha tuya oíste miter blaa que estaba batidísimo también y lo aprendimos entonces el dolor de él no era él tampoco porque hay que ser claro el dolor de él tampoco fue porque lo sacamos en sí porque él nunca quería ser parte del proyecto él estaba con nosotros adquiriendo conocimiento como no tenía el dominio y andábamos juntos en coro se aprovechaba del momento y jalaba para su lado él se quilló porque él lo dijo claro no está bien yo no quiero nada de youtube clan pero déjenme a mí hay que dejarme en el grupo obligado hay que dejarlo en el grupo para poder robarse la información a mí hay que dejarme en el grupo como lo sacamos del grupo hicimos un grupo aparte es el dolor de él que gracias a dios que ese pana es exitoso porque si ese pana tuviera quedado fácilmente no sale a boca atrás con un macho porque si él siendo exitoso está así de resentido imagínate una gente quedado y qué y qué y qué ustedes tienen que decirle a ese comentario que él hizo con alo foco en el en vivo de que de que ustedes por eso están como están pero como decirlo como no nos respondanle a él ahí está la cámara no tiene que decirme cómo estamos porque yo vivo bien yo tengo mi vehículo yo tengo una familia yo tengo si a dinero a dinero vamos no es que estamos de que pero más que un profesional ganamos para hacerte sincero para ponerte una idea yo tenía una empresa que me generaba par de cifras vamos a decir cuatro cifras cinco cifras por ahí una empresa de publicidad si el que sabe de publicidad y yo solté ya cualquier letrerito de eso después vale hasta 100 mil pesos que de dinero nadie me podía hablar porque yo no persigo el dinero a mí otro puede venir tomó un millón para que en esta vaina si no me sale no lo hago yo soy de la poca gente que puede decir que a mí el dinero no me importa y no soy rico pero a mí el dinero real no me importa ni me van y me viene lo que pasa es que él es el tipo de la persona es el tipo de persona que hace lo que sea por lograr lo que él entiende entonces él va a desgranar quien tenga que desgranar pero yo no yo prefiero que dame sí sí para para la percepción de alguno yo te he quedado porque no tengo disque disque un bugatti una mierda me quedo quedado pero feliz sin pisotear a nadie sin vaina ¿sabes por qué? porque él dice diga que fue que juega sucio que mete el pie que se yo que sí públicamente y llorando y llorando magdalena que el que más llora pero tú lo haces por atrás tú diciendo lo mismo que a tu mismo hermano tú le tú tú le cierra la cuenta no me no me no me no me entrevista a fulano después que yo te pasé el contacto lo mismo que lo hacía a nosotros se lo hace a con jaraca kiko para que la gente sepa y menciona el nombre con jaraca kiko el bloqueo a sus propios hermanos que lo dijo broma la chicha broma la chicha que lo llevaba a toda la entrevista cuando broma la chicha sabe que estaba más pegado porque ellos sean brómicos sean pileviu broma la chicha lo introdujo en el mundo y de todo de que pegó un vídeo le decían a la gente que no que no le jaraca kiko le dijo mira yo no te puedo entrevista porque el patrón me dijo que no el patrón me dijo que no así entonces tú no puedes hablar de meter pie bueno si tú lo haces con personas que tú no conoces coño verdad que cuida su trabajo pero mi hermano personas que te ayudaron a ti con tu crecimiento entonces tú los borra de raíz de la historia hermano claro no literal pero físicamente trabaja vamos por tu casa nosotros siempre hemos trabajado bajo perfil nunca tuve que buscan un sonido con gente y hemos tenido oportunidad de tener controversia con pilas y a ti está pegadísimo y no lo hemos tenido pero ahora nos dio para eso porque aquí en santo domingo si no te ven a ti en chisme no te ven vaina si tú no estás no estás poniendo vivo como sea si dicen que tú eres batido ahora vamos a buscar sonido por pila vamos por ti capricornio te vamos a detonar feo agárrate con las dos manos porque vamos a detonarte vamos por tu cabeza porque tenemos dos meses trabajando ya estamos en el top oíte vamos por el vamos por ti